Arreglar los edificios multifamiliares de los tamarindos y los olivos de Puerto Viejo que fueron afectados tras el terremoto costará más de cuatro millones de dólares, según el informe dado por la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La parte estructural de casi todos los edificios, excepto uno, no tiene ninguna afectación estructural, por lo tanto ya también se está realizando un presupuesto para reparación de paredes, mampostería, que es ya un rubro manejable. Los recursos serían gestionados a través de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, con el inicio de los trabajos que aún no tienen fecha de ejecución, las familias que ya habitan en los olivos esperan tener menor incidencia delincuencial. Ya van a ser tres años del terremoto y de este sector no se han acordado absolutamente ninguna de las autoridades, ni municipales ni nacionales. En Manaví, ocho edificios multifamiliares fueron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril en los cantones de Mante y Puerto Viejo. Queda de toda forma un sabor no tan agradable en el sentido de que no se va a fortalecer el edificio como para una eventual situación sísmica que pueda producirse posteriormente. ¿Ustedes qué arreglos tuvieron que hacer después del terremoto? Nosotros ahorita no hemos hecho ningún tipo de arreglo en el edificio. Los beneficiados aspiran que los trabajos reactiven el movimiento comercial de estas zonas donde más de 300 familias vivían antes del terremoto.